A la verdad, señoras y señores, que maldita sea, estoy bien emocionado, voy a estar en aniversario 50 de WWC, junio 24, 8 de la noche, Coliseo Rubén Rodríguez de Bayamón y voy a estar rinsay porque tengo dinero para estar ahí y porque esta gente se merece el apoyo de los puertorriqueños, de la fanaticada de Puerto Rico, WWC, la Universidad de la Lucha Libre, la gente que trata bien a los fanáticos que no vienen a joderle la vida a uno, así que yo voy para allá porque esta gente se merece el apoyo. El apoyo de todos nosotros, maldita sea, y espérate, espérate, oh, tengo problemas en la computadora, que jodienda, disculpen, es que parece que tengo un virus aquí, deja ver qué está pasando porque, ay, con razón, uy, miren, miren, qué lindo, el más chamaquito, mira chiqui, qué lindo, qué ridículo eres, mira, tú eres un casco de viejo y quiero que sepas algo, yo no apoyo al gallo, no lo apoyo con esos dientes, no lo apoyo, pero, ¿sabes algo? Lo único que quiero es que te patee el trasero y te meta a Wally por las nolas, eso es lo que quiero, y ¿saben lo más que me emociona? Que yo voy a estar en rinsay mirando desde el trono, desde donde está la gente con dinero, a los pobretones puercos chiquitarianos, a los cinco o seis chiquitarianos que si Roldán, Peter, Elegido, a todos esos viejos que usan D-Pen, que apestan a Ben Gay, que apestan a Beats, que se echan Mentor, que se echan Romero, que se echan Lavanda, porque son un chorro de puercos, van a estar allí, con sus crocas apestosas, apestosos a sudor, allí llorando, ay, maldita sea, vieron esa foto de chiqui cagando, está como licha ya, se graba en el inodoro, es un puerco, es un estúpido, es un viejo senil, pero nada, quiero que vean esta foto, Free Wally, esa es la consigna ahora, eso es lo que queremos, que liberen a Wally, pero no para que se lo devuelvan a chiqui, sino para que se lo metan por el hoyo, para que no sea ridículo, así que nada, los esperamos a todos en aniversario, los espero en aniversario, voy a estar bien contento de estar allí, y nada, como les dije, en Rinsay, gente de dinero, ¿por qué? Porque el elegido y los chiquitarianos son pobres y no tienen dinero, son unos muertos de hambre que van a estar en el palomar por allá mirando, gritando como siempre, insultando, haciendo desórdenes, porque son un chorro de cafres, maldita sea. No tienen mucho dinero, son pobrecitos, malditos.